al hola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de a place to call home ay pero que bonito en el episodio pasado por fin nuestro querido fileo te está haciéndose amiguitos ay que bonito mientras que nuestro querido ludus estaba de pesca con jack y ahora después de todo eso jack y leo estaban teniendo una una plática súper triste ahí descorazonadora me hizo sentir trimste pero toca ver que continúa ahora que tenemos que dejar que el drama continúe y aparte creo recordar que filo quería robar una máquina expendedora o no lo sé vio la máquina expendedora que tiene súper fuerza ya no me quiero ni imaginar que se la va a robar pero la risa será lo que lo que nunca falte ok continuemos lo siento tal vez me fui un poco fuera del punto aquí espero que no te haya molestado demasiado está bien creo que te entiendo vaya qué estás poniendo en el grill hola jack dónde has estado solamente los alrededores del vecindario el o estoy en un equipo de básquetbol ahora qué qué equipo es sólo uno de de chicos del colegio local no sé el nombre oh entonces celebremos este celebremos con este la comida luz está cocinando con la trucha luz está cocinando algo en la cocina increíble qué es esto yo nada nada olvídalo ah vaya él no parece bastante él no parece estar bastante feliz después de la última noche sí sí es cierto él está actuando un poco tímido últimamente ese seguro de que él estará bien espero que el luz este gane su apuesta aún así o cuál es el premio del ganador el premio pero díganme el premio coño creo que me lo van a decir ay qué rico está el agua así que si tu cocina no sobrepasa mis estándares de buena comida tú te estarás uniendo a mí en el trabajo trabajo en la oficina en NIPD wow de acuerdo si yo gano si yo gano venga dinos que pase y gana tú llevarás afiliado a una cita ah ah para que se reconcilien y te hagan buenas paces qué adorable qué sal con él en la playa tú eres tú eres tu oficio de policía o a tu oficio de policía o cualquier lado una cita una cita mmm trato entonces está sellado una cita con el gran lobo jaja ay qué adorable bien hecho lodos ahí oh en serio sí aún así creo que lo que él quería decir era salir yo veo qué crío más raro es un poco diferente de lo que yo he visto vaya ya están juzgando a lodos perfecto jajajaja ah eh manos cálidas cubren mis ojos Phil eh no jajajaja hey vi vi tus llamadas tuve tus llamadas cuando estaba pescando ah perdón siempre me adelanto maldita sea yo cuando estaba pescando más temprano con Jack eh sí lo me contó sobre ello así que cómo fue estuvo bien atrapamos unas cuantas este truchas eh atrapamos aquellas truchas si tú no te si tú no lo sabías con 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 su pinche nariz olfatea audiblemente inhalando el olor de la mantequilla sobre el pescado nice yo nice jajaja genial yo me metí en un equipo de básquetbol en caso de que tú no lo sepas qué equipo eh no lo sé no pregunté ellos son buenos medios ellos son de un colegio de chicos tu edad entonces es bueno que tú estés este que estés este estés yendo con que estés tocando con tu que 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 vayas allá bien bonito yo mantengo eso cerca de su boca para que le pruebe para para que lo pruebe yo él devora la entera cabeza de un mordisco a su madre a jajaja jajaja ahorita se afileo ay dios él corre para que su lengua repose en el agua que está fluyendo o sea en el grifo pudiese haberme dicho primero el paquete de dulces que compramos la última noche está en el refrigerador oh no eso podría ayudar a enfriar tu lengua buena idea no maldita sea eso no es un caramelo como sabe está esta cosa alrededor esto sabe bien aún así sabor de menta ay dios aguarda un momento déjale le preguntaré a lo qué tipo de caramelo es este ay rías este alrededor intensas jajaja qué pasa bueno esto sabe bien me pregunto cómo se habrán reído de él jajaja ay siguen sin estar cocinado solo un minuto la comida está lista oh puedo estará en un minuto ok no puedo esperar jajaja de acuerdo todo colocado pondré el carbón de regreso empujaré el carbón de regreso hacia el grill que no te tomé vaciado algo huele bien y sabe incluso mejor presumido jajaja leo llega con un plato de pescado al grill ahumado sobre la mesa wow oh y yo hice algo de pan de garlic pan de pan de ajo para complementar mi platillo perfecto de acuerdo veamos una mirada hacia ello hola jack eso se ve bastante apetitoso pondré los platos yo estaré poniéndole las latas ok que bonito chicos por fin una cena familiar entre todos los miembros de la family disfrutando del pescadito en diferentes formas de prepararse yo intenté preparar pescado una vez y me salió me salió mal muy mal porque cometí un error y ahí fue mojar el pescado jajaja salió muy 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 mal ya reposa su espalda sobre la silla y fileo termina termina con el resto de la trucha con solamente dedos la cena fue era se disfrutó cálidamente lou y jack tenían sus propios temas mientras que lobo y yo hablamos sobre el equipo de basquetbol tú tienes el veredicto está viniendo qué es lo que estamos juzgando jack y ludo se hicieron una apuesta de si su comida era buena ah bueno yo tengo mi respuesta él eructa el veredicto es es cuéntanos coño es buena pero no realmente llegó a lo alto aquí tengo que ser honesto eso fue realmente sabroso y considerando que todo lo has aprendido de leo es bastante impresionante aún así hay un montón de hay como bastante un cuarto para mejorar pobre pobre ludos conche tu madre pero bueno ahí filio ya se está mosqueando también tú tú estarás viniendo conmigo mañana ¿a dónde? a la estación de policías voy a ir a la cárcel es algo más ¿algo más? ¿qué quieres decir? es un secreto ¿qué? entonces solamente estaba fingiendo pero le encantó la comida como le encanta hacerse rogar hemos ganado la apuesta aquel fue bueno he mirado eso como cinco veces pero lo sigo amando no estoy metido en el género de sci-fi pero disfruto una buena historia sci-fi levanta los hombros estaría dirigirme a la cama buenas noches ya si son las siete de la tarde el juego de básquet básquetbol me dio realmente ejercicio interesante nice buenas noches duerme bien fileo sospe fileo que estás planea ah ah con ese disfraz soy indistinguible salté fuera de la cerca oh no eh sneaky ay eh si no me equivoco es como sneaky es como pinche escurrirse o alguna cosa así de ir sigiloso sigiloso eso troto y me dirijo mi camino hacia la otra carretera voy a bajar un poco el volumen que me está quedando sordo de acuerdo no hay nadie a la vista y la máquina vendedora está para ser agarrada como debería desenchufar esto busco hacia los lados de la máquina por alguna especie de enchufe eso debería estar aquí en algún lado escalo sobre una corta pared y compruebo para ver si hay alguna especie de mecanismo demonios ¿dónde está? vaya chico random oh no ludus te han descubierto corre digo fileo corre oh no bueno cagamos hey mierda me congelo en el lugar pretendiendo que no escuche y esperanzadamente de que nadie esté siendo llamado ¿tú tienes tres segundos antes de que llame a los policías? tengo dos opciones uno correr tres dos yo tome a este chico de un puñetazo y corro dos espera espera pon alguna necesidades sucias para lo barato en esta noche maestro ¿qué tipo de generado tenemos aquí ahora? yo espera reconozco esa voz oh no oh no oh no eh fileo ah si si elda pasa hacia delante y deja elda pasa hacia adelante y se deja ver un brillo de la máquina vendedora para revelar su figura esconder ostras es el mitsuru este ¿qué estás tú espera déjame suponer tú estás tratando de ser un super héroe es así escondiéndote en las sombras como el caballero oscuro así eso no quería robarme la máquina expendedora ni nada de hecho estaba tratando de tomar esta máquina expendedora a casa oh eres un supervillano no no solo quería tener una en mi cuarto sería realmente genial tener una sabes lo entiendo tengo algunas urgencias para las máquinas vendedoras de expendedoras de soda en mi cuarto también pero eso sigue contando como robar colega voy a regresarla cuando esté vacía y usaré el dinero que tuve de mis cosas por supuesto oh eso suena razonable no no le busques mucho ¿neces algo de ayuda? está bien puedo cargarla por mí mismo aún así no sé cómo desenchufarla él se pone detrás de la máquina pero la empuja hacia adelante revelando un enchufe bastante conveniente lo desenchufaré no te preocupes esta no tiene un rastreador o algo sabes si yo quisiera esta máquina expendedora para mí mismo yo solamente podría tomarla y nadie podría saberlo ¿qué sucede con la seguridad de estos días? gracias gracias nos ha salvado estamos agradecidos ahora tendremos una máquina expendedora por algún motivo voy detrás de lo tengo desde detrás y la levanto del suelo con ambas manos sabía que tú tenías superpoderes más temprano cuando jugamos tú tiraste la pelota tan fuerte que casi me mató una cosa que la bloqueé lo suficientemente duro para incluso eso me forzó a llegar lejos también cuando tú agarraste los pectorales de Ray tú literalmente te teletransportaste sí de hecho no sé cómo no sé ni siquiera cómo eso sucedió estaba bastante asustado pero impresionado también bueno al menos no nos van a llevar a la prisión por robar una máquina expendedora por ahora tú tú tienes planes de ser un superhéroe no tú conoces las historias si un héroe se muestra en el pueblo entonces algún día algún villano random se mostrará para solamente el propósito de matar el héroe es realmente estúpido él carcajea bueno no se equivoca supongo que es como bien dice el dicho siempre que hay bien tiene que ver mal en la misma cantidad es como el yin y yang nunca puede haber este luz sin oscuridad y oscuridad sin luz cosas de ese estilo él carcajea demonios tengo que estar de acuerdo con eso solamente me hace solamente realmente es un plot tonto también yo no soy seguro si mis poderes son magia o bendición divina yo creo que es por algo más oh laboratorio de experimentación eso es bastante salvaje verás hace unos cuantos días había un chico encapuchado que vino hacia nosotros en el parque el clan cucú ostras te sabes el nombre que hay de ellos que el clan cucú es un grupo de chicos que viven juntos en un viejo muelle cerca de las ruinas del bosque ellos son mafia o algo no son bastante inofensivos ellos visten con mantas aún así ah bueno uno de ellos trató de vendernos alguna especie de drogas encantadas o él lo decía así pero entramos en pánico y llamamos a la seguridad del parque yo olfateé el saquito que dejó caer al suelo y no sé y no sé qué es lo que hizo sobre mí pero desearía que nunca lo hubiera hecho nunca había estado no he vuelto a ser el mismo desde entonces ay pobre fileo lamento escuchar eso con su madre acaso acaso él quedó en la cárcel no en efecto él vino el siguiente día y trató de secuestrar a ludus un compañero mío oh son peligrosos matadlos oh no qué pasa creo que solamente has este fastidiado con el chico equivocado esa era la cabeza del grupo el líder si lo que he escuchado él este nació en los estados en los en el reino unido él tiene conexiones con todos lados un montón de conexiones ah es suponer que ustedes chicos se esconden sugiero que ustedes chicos se escondan por ahora él podría posiblemente ser probablemente ser una persona bastante peligrosa hombre la vida es un desastre justo ahora bueno bueno solamente lo que he escuchado así que tómalo con una pizca de sal estoy seguro de que estoy seguro de que él es un chico genial a menos de que él actualmente tenga una maldición sobre ti o quiera algo de ti ay no disculpadme mi cambio de expresiones pero bueno el medallón corre fileo corre esta es tu casa eh si gracias por acompañarme no hay problema mi casa está alrededor de está justo en la esquina de cualquier manera aparte no le diré a nadie que hiciste no le diré a nadie que de 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 que hice esto y no te atrevas este a a a adelantarme también creo que esa es mi línea no te preocupes soy un soy bastante buen mentiroso confiaré en ti en ello bueno ten diversión con tu nueva máquina expendedora permanece seguro let's go tenemos máquina expendedora ahora como meter esto no lo sé abro la puerta oh está desbloqueado nice ah la coloco esto al lado de la ventana con un toot esperanzadamente no alertaré a nadie ahora voy a conectar esto y la máquina se ilumina perfecto ay no bueno chicos ahora tenemos una máquina expendedora de gaseosas en casa bueno ya te descubrieron eso fue una película bastante aburrida ah 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 sorpresa de dónde de dónde tuviste esto de la de algún lado de la carretera jajajaja ah eso eso funciona saco un billete de dólar y lo meto en el en la ranura eso va dulcemente y presiono el botón por una soda fría esto cae con un toot y yo voy hacia ello aquí él la toma y la abre yo inmediatamente y él inmediatamente toma un sorbo hey es mi soda ok necesitamos cerrar este cuarto ya que es un policía así que tenemos que tener cuidado sobre esto también él no creo que le moleste estoy seguro ahora que tenemos una máquina expendedora tú piensas lo que estoy pensando no noche de películas agarraré mi laptop noche de películas con una máquina expendedora que cosas más curiosas tiene la vida yo voy por el dispositivo mientras que Ludus obtiene dos sodas de uva encuentro algunas buenas películas ya estuvo cerca de matarme de caer dormido de su extraña película no hay problema ambos nos colocamos en la cama abrimos nuestras latas y agarramos el mejor las mejores películas con mejor ratio que podemos encontrar vaya continuará como que continuará no me digan esto hola asumacham quien es usted hay la música tú sabes por qué estás llegando aquí hoy no tú solamente vas a meramente permanecer ahí mirar hacia mí no estamos planeando en cómo vamos a lidiar con estos tres estoy agradecido de que al menos alguien pueda hablar aquí fase una de nuestro plan está completa no realmente recuerdo darle la droga a mi señor dejé caer la droga para que el lobo la consumiera y todo fue acorde como yo predije bien jugado señor como esperaba de nuestro líder sabio bastante sabio sin lugar a dudas si escuchan aplausos desde mi boca yo les yo sé hacer eso obviamente sonido no quien engaño bueno por favor por favor continuando con nuestra agenda con el medallón si eso no lo consiguieron cagaron nosotros tenemos que esperar por cuánto tiempo hasta que la droga verdaderamente le consuma ay no fileo primeramente él comenzará a alucinar él empezará a perder el agarre de la realidad no sabiendo lo que es real y que lo que no es y él empezará y entonces en lo biblio él empezará a olvidar que eso existe en su cabeza todo lo que existe en su cabeza entonces él se volverá bastante altamente sensible hacia las emociones la confusión se colocará sobre él algunas cosas podrían gatillar en una herida profunda de emociones sobre él simulando la droga incluso incluso más él y sus compañeros comenzarán a perder la armonía con en su vínculo y ellos empezarán a apartarse cuando ellos lo hagan es donde nosotros entraremos tomaremos a uno de ellos como 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 pinche secuestro o víctima o raptamiento como pinche prisionero y los torsionaremos para que tengan el medallón fuera de ellos joder que tienen medallón ahora que lo pienso putos putos todos justo en su estado más vulnerable él golpea él golpea sus manos o algo así él no debía haberse vuelto un salvaje por ahora antes de que eso suceda señor mister lietch oh así que tenemos que ir tú cabello rojo si jefe si y tú asesino nits señor cierto mañana nos iremos irse o desmantelar o separarse la puta madre la reunión vino con una pequeña cháchara inmediatamente yendo con aquel fuego salvaje ellos estiraron bostezaron y pusieron este regresaron se regresaron hacia la cabina listos para tomar la cena y cerrar los ojos vaya tenemos perspectiva de los malos por fin voy a odiarlos que hay en el menú hoy estofado de vegetales y hongos bueno podría ser eso podría ir bien estaremos comiendo bastante esta noche el honor es mío él hace una reverencia y ambos carcajeamos mientras él hace este de manera tan queer estirando russell el oso grita o llama oh oh vaya el oso es malo chicos a por él que es esto shin mañana vamos a tener nuestro primer encuentro así que me estaba preguntando si quizás él se pregunta shin quizás tú podrías este llevar hacia mí y manejar a Thomas y a Tim a la escuela solamente será por mañana y quizás el día después de acuerdo puedo ir alrededor de la ciudad temprano de cualquier manera Timothy el pequeño mapache camina hacia adelante y entonces agarra mi túnica puedo pedir prestado tu teléfono cargalo después el vacío y salta de regreso hacia su gran bolsa de frijol o supongo que será como su colchoneta con los otros seguidores siguiendo con ojos sus propios dispositivos tendré este por aquí jefe gracias no lo no lo menciones es cortesía común algo que la mayoría de la gente falta estos días así que has comido ya estaba a punto de hacerlo nunca dejaría pasar este la comida el gravy el pastito o algo así el oso ríe vale me relevancia bols un poco hacia el pecado mientras tanto encontrarme a mí mismo algo para perdonar o ser perdonado algo así no sé el bol o yo que coño sé es muy complicado entonces ya lavo una cucharosada con lo que estimo que han pasado dos días desde sentándome sobre el sink que sería el sofá o alguna cosa un plato en particular está lleno con está lleno con el con la comida y no no he visto una pizca de jabón mientras me he estado sentando la mayor parte del fondo de esta de este sink maldita sea que coño es sink maldita sea ahora tengo que saber que coño es sink a ver a ver sink que coño es sink hundir en la parte del hundimiento parte del hundimiento no 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 sé que me estarán diciendo aquí la verdad pero bueno vamos allá quien estaba a cargo de los platos todos caen en silencio roberto que que pensé que tú estabas a cargo por la semana no no lo estoy yo soy de la siguiente semana o la siguiente semana ya es esta semana tu imbécil yo quiero que todo esto esté lavado antes de la mañana por favor suspiro me recuesto en el sofá mientras que el oso al lado del oso después de tener un bol lleno de estofado él también desafortunadamente él está engrosado en su teléfono tú tienes que tener un reposo adecuado has estado reposando adecuadamente últimamente no es así oh oh si es divertido ahí algunas veces él acaricia la parte de su de su cuello bueno por supuesto es el arcade después de todo pero es de mis amigos me visitan ahí a menudo así que nunca es aburrido no creo que eso haya sido la pregunta estás jodido tú deberías de tomar tú deberías de tomar tu ida o tomar una ida o dos o o segundo tener algo de sueño apropiado podría no tener este experiencia juzgando podría no tener la experiencia de juzgar dos trabajos a la vez pero estoy bastante seguro de que es duro quizás puedo dejar quizás no puedo dejar este atrás mi dejar dejar atrás mi paga aún así estoy a punto de pagar por los libros de Tim y la escuela por los siguientes meses de nuevo bueno al menos parecen ser que se la pasan bien entre ellos jefe un par de heterocromanías este atrapar mi atención tú miraste la nueva película de la nueva película de los vengadores ah él va a través de la él va va moviendo a través de la librería si no me equivoco de nuevas liberaciones en la televisión no estoy seguro no estoy seguro si si puedo estar si he estado de que si podré atrapar las últimas tendencias te has perdido una de las buenas películas cordón no sé sí sí el gran tiburón viene con un bol de palomitas a su puta madre me me da Yuya ¿Quieres algo tú quieres algo jefe ¿qué estás haciendo tus pantalones hace mucho calor me gustaría un bocadillo pero no quiero ganar algo más de gordura de lo que más gordura de lo que realmente ya estoy esto viene bien bien con algo de gravi gravi será no tengo la menor idea discúlpenme pero aún tengo palabras que traducir gravi es salsa ok esto sabe bien con algo de salsa supongo que esto no hará daño ay dios él va y agarra un bol nice no sé por qué tú estás obsesionado con este medallón jefe es realmente tan importante eso qué es lo que quieres decir por ello bueno estamos yendo hacia estamos yendo hacia esta autoridad legal tú casi incluso fuiste arrestado la última vez lo siento mis métodos de alguna manera no fueron planeados en ese momento pero haré lo que haré que tú lo hagas así que no haré que pase esto así que no tengas no temas ok él me da un bol de palomitas también palomitas el gigante tiburón tigre se sienta al lado de mí y Nick se sienta en el suelo mientras él reposa su espalda contra el sofá jefe sí dudo en mirar hacia él sobre sobre la sobre la cosa que estamos haciendo la película la película está iniciando la misma película que tenemos en la casa sobre la banda estoy un poco preocupado esta esta no estará involucrando a un matir nacional y no sé si creo que ninguno de nosotros arriesguemos nuestra vida por esto jefe vaya se preocupa por su equipo pero yo confío en ti todos aquí lo hacemos gracias oh mamma mía horas pasaron y era cerca de las 12 apago la televisión mientras los dos ya han caído dormidos en el sofá el resto está en sus cuartos no esperando ninguna hora para dormir nice que quieres tú con el medallón me siento me siento ahí entre un largo entre los raíles de nuestro nuestro balcón o algo así y mis piernas este van cuelgan hacia los árboles o alguna cosa así miro hacia arriba y miro de alguna manera encuentro los patrones que que encuentro encontré los patrones que encontré en las estrellas bastante pronto sin colocar sin entenderlo hermoso eso me manda un escalofrío hacia mi cola vaya hasta los villanos aquí tienen motivaciones bien bonitas obviamente genial estaba planeando lamentarme para mi mismo el líder y yo estaremos teniendo una cena alrededor de las ocho yo quiero giro timothy ¿por qué no estás dormido señor ross yo debería estar preguntando esa pregunta pequeño ¿por qué no estás dormido? no podía caer dormido escuché la puerta abierta así que pensé que debería comprobar si estábamos siendo robados oh bastante irónico así se puede decir un poquito sí si alguien realmente fuera a robar a robarnos yo creo que estarían muertos él se sienta al lado de mí no puedo decirte realmente que vayas a dormir lo que sea que sucedió si tú cualquier cosa que que te diga podría ser el resultado de ti mismo haciéndolo vaya miro hacia él ¿lo entiendes? él mira estoy comenzando a pensar de que él este es un psicópata él es el psicópata aquí puedo ¿puedes prestarme tu teléfono? ¿qué? oh si si te compro un teléfono tú pararás de pedir por el mío sí de acuerdo ve a la cama ahora y te compraré uno mañana él se apresuró en levantarse y se fue adentro vaya miro hacia el cielo una vez más hay varios patrones que reconozco ignorando el meridiano de luces de luces puestas ahí veamos soy terrible recordando cosas así que eso definitivamente me tomará un tiempo esa es la gran deeper así que la más la gran profunda alguna mierda así así que si vamos en adelante esta debería de ser no me cambien me estaba divirtiendo con los con los villanos ah pues miren ahí tenemos jefe se imaginan que se quedó mimido ahí en mirando las estrellas jefe usa eso jejeje jefe vamos a llegar tarde para la para el encuentro que que hora es son las siete las clases de timmy comienzan a las ocho que hay sobre usted sobre ti en veinte minutos me levanto y quito fuera mi manta podría sentir este que mis mis ropas estaban un poco demasiado preferiría sentir que mis ropas están un poco más este dolorosas o suaves o algo así tú realmente dormiste afuera la noche entera pues básicamente parece que si se quedó mimido como pensábamos me cambio cambio este mi camisa de botones y y en adelante hacia un septum más clásico tú no vas a ducharme no es un mandatorio si yo no vuelo correcto vale fallámonos timmy el chico es arrastrado con las pijamas todas se les ha llamado con las pijamas son colocadas oh oh no marita sea tú no dormiste no es así era siente oh ven para acá el duda antes este de rendirse apúrate yo te en tus ropas él se escurre en ello realmente debería parar de dejarles hacer lo que él quiera el roso rasca su cabeza eh giramos aquí eh si eh si Belmond debería estar justo por aquí él mira entonces mira se regresa su teléfono eh el mapa es actualmente lo correcto ya veo vaya hey la escuela nos detenemos a un lado del pavimento estudiantes de de estudiantes de distintas variedades de jersey si se alinean en la entrada algunos puedo reconocerlos de regreso en western en westminster vaya caras conocidas ¿no? eh bueno no voy a mentir de alguna manera tengo nervios oh eso eso es su primera vez este compitiendo oficialmente compitiendo no es de alguna manera se siente como que es esto todo el tiempo especialmente es algo que que queda como mis grados mis grados tus grados eso es una cosa eh si parece bastante extraño además parece como que tú eres exactamente parece como que yo soy exactamente tu tu eh tu exacto apuesto como sea estoy presentando estoy siendo presentado en tal situaciones y genuinamente demostraría mi mejor ¿sí? sí el mundo entero está mirando hacia ti y tú tienes la oportunidad de mostrarles que tú eres espectacular cada momento que tú tengas una oportunidad agárrala y a y estrujala por el cuello muéstrale lo que muéstrale lo que te ha inspirado ah vaya pues el jefe de los malos mmm se preocupa bastante por ah disculpen me está tomando agüita que está muy rica tomen agua o las pagarán jeje el 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 líder de esto de la banda criminal está siendo muy amable con sus seguidores la verdad eso es algo para ser digno ok bueno estoy seguro espero no sesionarte jefe él empuja su bolsa ánimo eh Timmy no te duermas en clases el chico abre sus ojos buena buena suerte él da un movimiento de mano ok ahora toca llevar a Timmy a clases me pregunto ¿estás seguro de que quieres ir a la escuela? es día de examen mira si a él este atónito ¿y tú no dormiste? tenía mucho divertido tuve mucha diversión la última noche sacudó mi cabeza manejamos manejo lejos vaya maldita sea tú deberías recordarle tú deberías recordar de que Shin está pagando todos esos estudios él vagamente tiene él vagamente obtiene algo y si tú sigues haciendo esto tú y él sigue haciendo esto por ti tú deberías demostrar este tanto como él te importa bueno realmente no quiero ir a la escuela de cualquier manera maldita sea Tim cállate y va a la escuela carcajeo mi chico tú estarás agradecido en el futuro de que lo hiciste pero tengo que tener tu sentimiento cuando puedo entender tus sentimientos cuando yo tenía tu edad tenía la misma actitud ego y ingenuidad todo esto fue todo esto era un era fue sería como ay maldita sea no me acuerdo la palabra en español sé lo que es fue fue maldita sea español y ni fugado supongo por el orgullo de los celos ¿en serio tú actualmente odiabas la escuela? oh lo hice sigo haciéndolo en efecto ¿por qué? la educación es libre pero aún así nadie es inteligente mira lo que ha sucedido hace 5 años una guerra ¿y tú sabes por qué eso sucedió Timothy? no porque la gente es estúpida Timothy eso es por lo que oh bueno no se equivoca pinche gente estúpida que solamente quiere guerras ay no lo entiendo ¿tú crees que soy estúpido también? depende ¿en qué? lo que quieras que cualquier cosa si tú quieres ser estúpido ¿no? vaya qué bonito nos paramos cerca de Claremont enfrente de las puertas de la escuela ¿tú realmente tienes este que parcar en la parte frontal? las buenas impresiones son todos el groñe te recogeré después de clases entonces tú tendrás el teléfono más elegante que el dinero pueda obtener él salta afuera espera Tim ¿qué? saco mi cartera aquí tu dinero del almuerzo pero ya tuve 700 de ti es rudo de rechazar regalos tú tienes que darme más dinero más dinero realmente no sé qué hacer con ello ve a un café o un restaurante o algo no como comida elegante Burger King lo que sea adiós bueno parece que nuestro querido Russell el jefe de la banda criminal es literalmente como un padre está cuidando todos como si fueran sus hijos mamma mía me encanta aunque malita sea que le hiciste afilio no te lo perdonaré concha tu madre de acuerdo iniciando con la agenda de hoy giro en la esquina hacia una tienda en particular cre la cremas hoser no es ahí donde va Leo si no me equivoco aparco justo en la tienda de helados y pongo mi par de oclis mi mayor mi mayor amadas sombras y mi brittstone no sé qué coño está hablando y un buen pero bien colocado fedora no tengo ni la menor idea de qué me está hablando este señor a esperar supongo que estaba poniendo ropa súper elegante alguna mierda así supongo y esperar acosar supongo media hora pasado y es exactamente estoy exactamente justo en la en la hora ahí está mi hombre el león con vagamente una cola sale de su vehículo y camina hacia la tienda le sigo oh vaya bueno buena suerte leo ocuparás la suerte la verdad camino haciendo tocando la campana de la entrada y el aire frío incómodamente se coloca sobre mí buen día se ve bastante bien elegante el individuo no puedo negarlo el león gira y me agradece con la sonrisa buen día hacia ti doy un paso alrededor del pequeño cuarto agarrando mi barbilla y pretendo como que estoy enamorado por los tubos de helado en disposición tenemos tubos conos y galones o sea tienen de todo en esta heladería que rico también servimos este para fiestas estoy en necesidad por ciertos tipos de dulces estoy seguro de que tengo el favor que tu posiblemente querrás interesante estoy buscando por algo poderoso doy gestos alrededor de un objeto algo valioso poderoso y valioso no he escuchado a alguien hacer una selección de esa manera pero creo que tengo tengo algo como eso alrededor de aquí su mirada tienes su mirada va hacia los este tubos y hums que no se que sea yo miro también hacia el tubo son las recetas de tu helado original 100% hecha hechas este por 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 verdaderamente entonces tomaré que entonces tomaré que tú eres el señor hauser lo soy sin lugar a dudas hombre repetidamente me estoy volviendo bastante popular alrededor de aquí si tú podrías también ser considerado una un este buzzword que significa eso siento que me están hablando raro buzzword que sería se podría decir que tú también puedes hacer una palabra pegadiza hauser he escuchado tu nombre en una de las clases en hardware verás esto ha hecho marca en historia oh wow una verdadera pena de que es verdaderamente una pena de que uno tiene que ser martirizado por ello es como si se hubiera convertido en un requerimiento de mandatorio si realmente lo es tú tienes mi más profunda simpatía señor hauser gracias la aprecio vaya que rico está el agua no he tenido todavía tu nombre señor winston winston señor winston que nombre más más falso y feo se ha dado como una rata hacia una trampa le tengo justo donde yo quiero primera impresión siempre lo da todo la verdad sea dicha él me escanea hacia abajo hacia mi scotch no le miras el pito a este por dios algo poderoso creo que tengo una idea de lo que es el sabor de mi de mi helado de té verde podría enviar aromas hacia abajo de tu garganta definitivamente te recomiendo el sabor de ello o él coloca hacia un lado algo como el color del valor galletas y crema un lujo sus ojos se vuelven afilados brillante ah su sonrío desaparece plateado sonrío de regreso aquí son lecciones fascinantes que tienes para mí me recompongo mis gafas empujándolas un poquito por arriba en una de las lecturas en la universidad una de las cuantas cosas que apuntaban así yo pero bastante claro que es una decoración para los héroes aún así últimamente extrañamente ha sido tomado de que ha sido bastable remarcable para el exilio de su pueblo puedo imaginar que este token podría ser una posición bastante preciosa sin lugar a dudas bastante de lo que es merecedor más que todo lo que yo soy ya veo pensé que no vería un hombre con poder no pensé que vería un hombre de poder queriendo más de lo que él ya realmente tiene a menos que por supuesto él tenga otras intenciones que requieran más poder todavía me pauso mientras quito mis gafas no hay poder que pueda ir más allá que aquel medallón pero bueno yo creo que hasta aquí dejaremos ese maravilloso y sensualístico drama entre estos dos muchísimas gracias por verme acompañado ya saben si os gustó pues les agradezco mucho que estén aquí conmigo siempre acompañándome y sin más que decir se despide aquí su querido compañero dergo hasta la próxima mis queridos furros y no furros adiós bye 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 Chau, chau.